Hoy vamos a ver nuestro segundo caso para analizar el tema del esfuerzo personal. El planteamiento del esfuerzo personal, que sin duda es un aspecto fundamental que nos puede llevar a que el oficial pueda entender el por qué no solamente tiene mérito sustancial ese esfuerzo que yo estoy proponiendo, sino que también tiene importancia nacional. Si no sabemos plantear el esfuerzo personal, si no tenemos claro qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, no podremos demostrar la importancia nacional, desde luego. Un saludo, soy Marta Salgado y hoy, como todas las semanas, analicemos un caso. En el caso del día de hoy, que también tiene que ver con el esfuerzo personal, es una especialista de aprendizaje. Esta peticionaria tiene un doctorado, tiene una maestría y está trabajando en una universidad como especialista de aprendizaje. Solicita la visa de interés nacional y presenta su petición con las pruebas para lograr la residencia. Vamos a analizar qué fue lo que pasó en el caso de esta especialista, por qué negaron el caso y cuál fue el análisis que se hizo respecto del esfuerzo personal. Veamos entonces. Aquí tenemos el caso, ya resumidito y con las llamadas de atención respecto de lo más importante y relevante del caso. Y aquí vamos a ver, obviamente, esfuerzo personal. Esto fue una denegación, un caso que se publicó de una denegación de mayo 23, 20, 23, recién salido. Llamo la atención respecto de la parte más importante que quiero destacar. Y es que en el mismo caso, Danazar y la misma ley y lo que analizan los oficiales de inmigración es en cuanto al esfuerzo personal, en cuanto a este esfuerzo personal, nos dice un peticionario debe identificar el esfuerzo específico que propone emprender. Repito, un peticionario debe identificar el esfuerzo específico que propone emprender. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta cuando estoy proponiendo un esfuerzo personal. Ya les decía yo que el peticionario se trata de una especialista en aprendizaje con doctorado en educación en liderazgo educativo y maestría en artes en educación cristiana. Fue clasificada para la EB2 como profesional de grado avanzado. Está empleada como especialista en aprendizaje en una universidad durante aproximadamente tres años. El esfuerzo propuesto, el primer análisis y lo que lleva a la negación. Aquí, ¿qué pasó? No hubo claridad respecto del esfuerzo propuesto. Es decir, no se identificó el esfuerzo específico propuesto. Ella plantea una serie de parámetros en su petición, en su carta de presentación personal, también en unas declaraciones de cartas de recomendación y también en unas declaraciones de una revista. No hay una identidad de lo que ella diga, este es mi esfuerzo personal. Así que el director en primera instancia tuvo que recopilar, tuvo que mirar en todas las pruebas del proceso, incluyendo la carta de presentación personal, por supuesto, el cover letter, para poder saber cuál era el esfuerzo personal. Imagínense ustedes que ella presenta las pruebas, pero no dice específicamente voy a hacer esto. Y llamo la atención de este aspecto, ¿por qué? Porque fíjense ustedes que el oficial de inmigración es un amigo, es una persona a quien estamos presentando un proyecto y esta persona trata de ayudarnos y de encontrar eso que le queremos presentar. Es tanto el esfuerzo que el oficial hace que se dedica a investigar en el expediente qué es lo que esta personita quiere hacer en los Estados Unidos con toda esta experiencia y esta maravillosa hoja de vida que tiene. Bien, si nuestro oficial de inmigración, nuestro director, el de esta oficina, tiene un expediente nuestro, lo más lógico es que le presentemos las herramientas adecuadas y que le facilitemos ese trabajo de análisis. No obstante, aquí no se presenta esa identificación del esfuerzo personal y él la busca. Busca el esfuerzo propuesto. No encuentra que hay una declaración precisa y entonces extrae de toda la documentación que ella presentó cuál fue el esfuerzo propuesto. En la carta de presentación, dice el director, inclusive en su decisión, en la carta de presentación, el peticionario se refirió a la importancia de los asesores académicos. Resaltado, asesora académica. En el artículo de una revista, destaca el papel de los asesores académicos para los estudiantes de ingeniería. Entonces, vuelve a hablar de asesores académicos, pero para estudiantes de ingeniería. Y la peticionaria presenta cinco cartas de apoyo. Estas cinco cartas de apoyo se refieren a que el trabajo del peticionario se centra en el liderazgo educativo. Hablaron de la investigación de su tesis. Hablaron del estudio de la retención estudiantil de estudiantes inmigrantes africanos negros, que fue un trabajo que ella hizo. También el trabajo con estudiantes individuales. Les hizo asesoramiento académico. Entonces, en todos los tres aspectos que él analiza de la carga probatoria que presentó la peticionaria, encuentra un común denominador que es el asesoramiento académico. En conclusión, dice el director en esta primera análisis, el peticionario no articuló claramente un esfuerzo propuesto. No puede verse que se haya centrado a asesorar específicamente a estudiantes de ingeniería. Las cartas tampoco describen su esfuerzo específico. Entonces, ¿qué pasó? Le pidió más evidencia. Y le dijo, explíqueme qué es lo que quiere hacer. En la respuesta, la peticionaria presentó una nueva petición del formulario I-140, abidamente completada, que establece que su título de trabajo propuesto es especialista de aprendizaje y que la descripción de ese trabajo es proporcionar apoyo educativo especializado a los estudiantes que tienen dificultades académicas en la escuela. Esto recuerden que en la I-140, tengo un video sobre la I-140 que vale la pena que lo vean. Lo voy a dejar por aquí. En la parte 6, creo que es, hay que mencionar cuál es el título del trabajo y hay que hacer la descripción y hay que ir a una página especial en donde nos identifican si esa profesión o eso que yo tengo con que se asimila a los títulos de trabajo que hay según los parámetros de Estados Unidos. Eso lo podemos conseguir y se debe plasmar en la I-140. Al parecer, ella no lo hizo. Por esa razón, ella nuevamente presenta la I-140 en su respuesta al requerimiento de más evidencia. También presentó una nueva declaración del esfuerzo propuesto. Dice, ¿cuál fue su esfuerzo propuesto? Continuar con la investigación sobre la retención de estudiantes universitarios mediante el diseño de un programa para todos los estudiantes de pregrado y posgrado, que será una fuente de maestros diversos y de alta calidad para ayudar a remediar el desgaste que ha sido un problema constante en los Estados Unidos. Entonces, aquí dice que va a continuar con la investigación mediante un diseño de un programa. Voy a continuar con la investigación mediante un diseño de un programa. También dice, voy a continuar la investigación y el desarrollo principalmente promoviendo la retención de estudiantes en la educación superior y el éxito estudiantil. También voy a enseñar a los estudiantes habilidades académicas, ayudándoles a convertirse en aprendices activos e independientes. Los estudiantes necesitan desarrollar autoeficiencia para tener éxito, pero algunos estudiantes, especialmente los estudiantes en riesgo, necesitan ayuda sustancial. Tengo la experiencia para ayudar a estos estudiantes para que puedan tener éxito en sus estudios y obtener un título. Muy bien, entonces, les quiero llamar la atención acerca de que cuando estamos planteando el esfuerzo personal, tenemos que utilizar estos verbos de acción. Esta acción, continuar, continuar la investigación o investigar, enseñar, asesorar, ser consultor, siempre cuál es la acción para que podamos encuadrar eso que vamos a hacer dentro de una acción, ¿verdad? El director describe el esfuerzo propuesto por el peticionario, entonces, coge nuevamente todo lo que este peticionario dijo y dice, este es el esfuerzo propuesto. La peticionaria va a trabajar como especialista en aprendizaje en el campo de la educación. Va a enseñar a los estudiantes habilidades académicas, ayudándoles a convertirse en aprendices independientes activos. Va a diseñar e implementar un programa de retención y va a proporcionar apoyo educativo especializado a los estudiantes. Pero concluye y niega el caso porque no estableció la importancia nacional y argumenta el director que el peticionario va a realizar unas labores que se dirigen solamente al campo estudiantil, profesor estudiante, pero que no va más allá, no amplía el campo de la educación y, por lo tanto, no tiene importancia nacional, así que niega la petición. La peticionaria apela a la decisión y dice que él presenta un escrito argumentativo diciendo que el director erró porque la caracterizó a ella como una profesora, y que es diferente de ser una docente, una profesora de un aula, a una asesora, una especialista en aprendizaje. Ella no es solamente la profesora, sino una especialista en aprendizaje. Entonces, que hubo ese error del director en la caracterización del esfuerzo propuesto. También presentó un currículo actualizado, un artículo sobre las tasas de retención y graduación de pregrado, una copia de los comentarios del expresidente Barack Obama de 2010 sobre la educación superior y la economía, y copias de la oferta de trabajo para puestos de especialistas en aprendizaje. Yo les muestro todo esto para que ustedes vean que hay buen material. O sea, que se presentan cartas de recomendación, el currículo, investigación, declaraciones gubernamentales. O sea, hay un muy buen elemento para presentar un caso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque si uno ve el expediente y ustedes ven el caso así sin un análisis, dicen que es una excelente hoja de vida, se ve que es una gran profesional, es de interés nacional, obviamente, que se estudie y se establezca el por qué hay una deserción en las universidades, qué es lo que está pasando y cómo retener a los estudiantes. O sea, a simple vista se ve que es un buen proyecto, pero ¿cuál es el error? Y les muestro un detalle para que ustedes puedan ver cómo tenemos que hacerlo. El análisis de la oficina de apelaciones dice que el peticionario no estableció el esfuerzo propuesto en detalle. Ahí está el detalle, como dice una película de Cantinflas, si ustedes la conocen. Ahí está el detalle. No estableció el esfuerzo propuesto en detalle. El expediente aún carece de detalles y especificidad en cuanto al esfuerzo propuesto por el peticionario. Y aquí es donde yo quiero que ustedes lleguen. Aquí es donde, ahí está el punto que quiero que le den importancia. Esfuerzo personal. El esfuerzo personal de la peticionaria dice que va a crear un programa de retención. Súper, súper importantísimo. Pero la peticionaria no define este término, ni proporciona detalles con respecto a un programa de retención que ha desarrollado o planea desarrollar. También dice que va a proporcionar servicios de apoyo especializado a los estudiantes y cómo involucrar la investigación sobre la retención de estudiantes universitarios y el éxito estudiantil. Dice el oficial que analiza el caso en apelación. Sin embargo, la peticionaria no ha explicado cómo estos diferentes aspectos de su esfuerzo propuesto se relacionan entre sí, ni el expediente establece qué porcentaje de su trabajo se dedicaría a proporcionar servicios de apoyo individual a los estudiantes y qué porcentaje se dedicaría a realizar, publicar y presentar investigaciones. El peticionario tampoco ha identificado un tema de investigación específico dentro de este campo. La afirmación del peticionario, respaldada por algunos de los artículos y cartas de apoyo que ponzan en el expediente, es convincente, o sea, es cierto lo que ella está diciendo, de que los altos niveles de deserción en la educación superior son un problema importante que enfrentan las universidades hoy en día. Sin embargo, la peticionaria no discute su propio esfuerzo específico propuesto en relación con estas afirmaciones, ni cómo su esfuerzo específico reducirá la brecha de rendimiento, creará un ambiente de aprendizaje inclusivo o aumentará la retención de estudiantes. Ella enmarca el problema, ella muestra las necesidades que hay de lo que ella quiere hacer, pero no dice cómo lo va a hacer, no lo desarrolla. Más bien, esta afirmación se relaciona con la importancia de la ocupación de especialista en aprendizaje en general, al determinar la importancia nacional, la cuestión pertinente no es la importancia de la industria o profesión en la que trabajará el individuo. En cambio, nos centramos en el esfuerzo específico, y esto lo vuelvo a recalcar, ya lo había mencionado en el video anterior y lo he dicho siempre, no es el área en el que nosotros trabajamos, es lo que vamos a hacer, lo que determina la importancia nacional. También menciona la apelación que la peticionaria mencionó muy por encima acerca de que ella crearía un sitio web, que para poder profundizar y tener un alcance nacional, iba a crear un sitio web que ofreciera servicios de retención y habilidades de éxito académico a estudiantes universitarios. Y que esto demuestra la importancia nacional de su esfuerzo, porque el sitio web estará disponible para estudiantes de todo el país. La peticionaria no ha explicado cómo el desarrollo de este sitio web se relaciona con las otras partes de su esfuerzo propuesto. Cómo si planea continuar su empleo, no sabe si va a continuar su empleo en la universidad o si va a continuar con la investigación relacionada. O sea, no hay claridad de realmente qué es lo que va a hacer. Ha planteado tantas cosas que realmente no se sabe qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Sin embargo, parece que esta propuesta del sitio web mencionada por primera vez en la apelación cambiaría significativamente la forma en que completa su esfuerzo propuesto y puede representar un cambio material en el esfuerzo. Además, si tuviéramos que considerar el sitio web potencial como parte del esfuerzo original propuesto por el peticionario, ella no ha proporcionado, y aquí recalco, no ha proporcionado más detalles o evidencia con respecto a este sitio web como un plan de negocios. Sin suficientes detalles, no podemos analizar con precisión el esfuerzo propuesto para determinar si se eleva al nivel de importancia nacional. Aquí les quiero recalcar la importancia del business plan, plan de negocios o el proyecto personal. Es aquí donde toma importancia ese cómo lo vamos a desarrollar para mostrar en detalle a dónde yo quiero llegar. Y para llegar a ese lugar al que yo quiero llegar, tengo que mostrar cuál es el camino que yo voy a seguir. Y a eso se refiere cuando estamos diciendo definiendo, detallando, identificando ese esfuerzo personal. La investigación puede ayudar a demostrar la importancia nacional de un esfuerzo, ya que los hallazgos de esa investigación pueden difundirse a través del campo y pueden tener un amplio impacto. Pero no establece, no establece qué cantidad de su trabajo se dedicaría a realizar, publicar y presentar investigaciones en lugar de proporcionar servicios de apoyo individual a los estudiantes. No describe en detalle los temas de investigación propuestos, solo menciona que será sobre la retención de estudiantes. Dice que el expediente no es claro en cuanto a si por investigación el peticionario se refiere únicamente a la realización de evaluaciones de los estudiantes para determinar las estrategias de aprendizaje apropiadas y evaluar su efectividad o si el peticionario propone participar en una investigación original, como investigar los diferentes desafíos de aprendizaje de poblaciones específicas de estudiantes o desarrollar nuevas intervenciones para uso de los especialistas. Bueno, esto no lo leo más porque les voy a dejar de todas maneras el link de este fallo para que ustedes lo lean en detalle. Está en inglés, pero lo pueden traducir. Pero lo que quiero es que destacar, ya estoy aquí, destacar, yo quiero destacar que la oficina de inmigración nos muestra todo el camino, que lo único que tenemos que hacer es dar las herramientas que ellos nos piden para poder analizar un caso. Si ustedes ven en las decisiones, le están diciendo al peticionario qué es lo que tiene que hacer. Y de hecho, en esta misma decisión, el oficial de la oficina de apelaciones le está diciendo, usted aquí tiene planteado ABCD, entonces muéstrenos cómo lo va a hacer. Un plan de negocios, un proyecto personal, cómo va a desarrollar ese sitio web. Le está diciendo, esto es supremamente interesante, o sea, hágalo. Y es lo que quiero explicarles y dejarles a ustedes el día de hoy. Hay que explicarles y darle todo el material digerido a este oficial de inmigración. Muchas oficinas de abogados se reservan, no sé por qué, un aso debajo de la manga y que van a presentar la carta por si piden un requerimiento de evidencia o que van a presentar el business plan por si hay una nueva situación. Yo aconsejaría y siempre aconsejo, hay que presentar toda la evidencia que tengamos y es preferible sobreabundar a pecar por defecto en la presentación de una petición. Es preferible presentar más evidencia que que nos haga falta evidencia. Y si detallamos y si identificamos perfectamente qué es lo que yo quiero hacer y cómo lo quiero hacer, pero no es dejarlo plasmado o planteado como una súper gran idea, una brillante idea, sino cómo voy a llegar a tener ese fin. Y como muchas veces lo hemos visto, no necesariamente tenemos que lograrlo y tenemos que hacerlo, pero sí plantear que yo quiero recorrer ese camino, cómo lo voy a recorrer, cuáles son los instrumentos que voy a usar para poder llegar a la meta y asimismo puedo dejar planteado mi esfuerzo personal. Y así, si ustedes construyen su esfuerzo personal, es mucho, pero mucho más fácil que ustedes puedan demostrar la importancia nacional. La importancia nacional es fácil una vez que tienes identificado qué es lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer. Hasta aquí dejo el video de hoy. Si les gustó, denle un like, suscríbase al canal y nos vemos la próxima semana. Comparta la información.